Hola, esto es En Corto con Celiana Torres. Yo estudio en la prepa en Chicago. Mi materia favorita es historia porque me gusta aprender del pasado. Me gustaría ser psicóloga de deportes. Mi canción favorita es Sorry, de Justin Bieber. Mi comida favorita son empanadas y enchiladas. Mi hobby favorito es bailar y cantar. Me gusta ver la serie The Walking Dead. ¡Ay, tan fácil! ¡Tan fácil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!